Por poco no han gastado los de Forbes World, toda la resina de Reino Unido, para hacer esta peana. Hola, ¿qué tal? Soy José David y os doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pinté la peana de Lorgar, una miniatura que pinté para la rifa de Nova Charity. ¿Cómo se dice Nova Charity? Nova Charity. Una miniatura que pinté para la rifa de Nova Charity. Espero que os guste y dentro vídeo. ¡Comenzamos! Con este color diluido con un 20% de agua y aplicado con el aerógrafo. Estas pinturas se aerografían muy bien y además tienen muy buena resistencia al tacto, por lo tanto hará que nuestra capa base sea más resistente. Disparamos desde arriba para tan solo pintar aquellas zonas que estén mirando hacia el cielo. Ya tenemos lista nuestra capa base. Ahora utilizamos esta pintura para seguir iluminando. Para esta peana estoy intentando buscar un ambiente más nocturno, por lo tanto voy a ir con tonos azulados y que no tengan demasiada saturación. La aplicamos con la misma dilución que el primer paso. En esta ocasión vamos a ir buscando cuáles son las partes más luminosas de cada elemento y ahí va a ser donde vamos a colocar nuestras luces. Fijaos como después de este paso hemos mejorado el contraste. Para seguir con el ambiente nocturno vamos a utilizar láser yellow, que es un amarillo bastante verdoso, ideal cuando estamos representando este tipo de atmósfera. Añadimos aproximadamente un 30% de este color al color del paso anterior y vamos a ir trabajando las luces, sobre todo en la parte frontal de la peana, ya que ahí es donde va a ir nuestro foco de luz principal. Y añadimos otro 20% de láser yellow para seguir trabajando en las luces, pero reduciendo su tamaño, centrándonos sobre todo en la parte central y frontal de la peana. Ya funciona bastante bien nuestro juego de luces y sombras. Volvemos a utilizar este color, pero lo vamos a aplicar con pincel seco muy descargado y vamos a ir aplicando pasada desde adelante hacia atrás para ir marcando todas las aristas y que nuestra peana tenga muy buena definición. Lo vamos haciendo por toda la superficie de la peana, pero sin llegar a meternos en el foco de luz principal, ya que ahí vamos a dar un pincel seco con una tonalidad más clara. Este paso es extremadamente importante, ya que si no marcamos todas las aristas, la peana se va a ver muy confusa y poco definida. Con este sencillo paso se marcarán todas las aristas y eso hará que podamos diferenciar los distintos elementos de una forma más sencilla. Añadimos laser yellow al color del paso anterior y vamos a aplicar un pincel seco, pero centrándonos sobre todo en el foco de luz principal. De esta forma marcaremos ese punto de luz dándole un mayor dramatismo a la escena. Tened en cuenta que como estamos representando un ambiente más oscuro, el contraste también va a ser menor y la potencia de las luces va a ser menos intensa que si estuviéramos representando un día soleado. Vamos insistiendo sobre el foco de luz principal para agregar textura y además perfilar todas las aristas. El tono amarillento también va a hacer que se diferencie muy bien esta zona del resto de zonas de la peana. Ahora vamos a utilizar este color diluido con un 40% de agua y aplicado aerógrafo para darle una nueva tonalidad a las distintas zonas de la peana. En esta ocasión vamos a insistir en las zonas que son de tierra. También vamos a aprovechar para pintar elementos como las calaveras. Es muy importante que una peana de estas dimensiones tenga distintas tonalidades, ya que si lo hacemos todo del mismo color se va a ver muy aburrida. Es muy importante que tengáis esto en cuenta para que así le vayáis añadiendo diferentes tonalidades a vuestras peanas obteniendo un resultado más profesional. Hacemos lo mismo que hemos hecho con el marrón anterior pero utilizando marrón chocolate. Este es un poco más saturado que el anterior y lo vamos a trabajar sobre todo en las zonas del foco de luz principal. Esto representará que esa zona está más iluminada y los colores se ven con una mayor intensidad. Fijaos como al añadirle estas nuevas tonalidades la peana se ve más interesante. Utilizamos una mezcla de estos dos colores para seguir perfilando las aristas. Aunque con el pincel seco hemos marcado la gran mayoría de aristas necesitamos resaltar aquellas que queremos que sean las más importantes. Si no lo hacemos la peana se seguirá viendo con poca definición y la definición es uno de los factores imprescindibles para que nuestras miniaturas luzcan bien. Vamos con la pintura en dilución de capa base y vamos a ir marcando sobre todo las aristas que estén más orientadas hacia la luz. Esto nos va a proporcionar que no todas las aristas tengan la misma intensidad de brillo haciendo que el resultado sea más natural ya que no todas las aristas pueden tener la misma intensidad en su luz cuando una están mirando para un lado y otra hacia otro. También podemos aprovechar para hacer punteado y rayitas dentro de la zona de tonos medios para así agregarle información de una forma sencilla y que esas zonas que en principio están planas se vean más trabajadas. Ya va empezando a verse bien la peana. Añadimos amarillo láser e íbori al color que hemos utilizado para perfilar. Con esta nueva tonalidad en dilución de capa base vamos a seguir marcando la arista pero esta vez nos vamos a centrar sobre todo en aquellas que se encuentran dentro del foco de luz principal. Esta, al encontrarse en una zona más luminosa su brillo tiene que ser más intenso que el del resto de aristas de la peana. Y por supuesto, podemos aprovechar para generar ruido y textura dentro de la zona de tonos medios y zona de sombra para así lograr que éstas se vean trabajadas de una forma muy sencilla. Ahora se distinguen muchísimo mejor los elementos de la peana. Hacemos una mezcla de estos dos colores para crear un marrón bastante desaturado con el que vamos a trabajar las calaveras. Recordad que estamos simulando un ambiente más oscuro de lo que suelo hacer. Por lo tanto, los colores también van a perder intensidad. Recordad esto, cuando hay poca luz también hay poco color. De una forma rápida vamos pintando todas las superficies dejando sin cubrir las zonas de sombra máxima de cada elemento. Podemos hacerlo con pincelada muy corta para agregarle mucha textura. Volvemos a añadir más iborí para aclarar el color del paso anterior y seguir trabajando las luces de esos elementos. Tenemos que reducir el tamaño de esas luces y sobre todo ponemos los brillos en aquellas partes que estén más orientadas hacia la fuente de luz principal. No vamos a hacer las calaveras ni las velas muy contrastadas ya que son elementos secundarios de la base y lo importante de todo esto es que luego la miniatura sea lo que más resalte. Añadimos un poquito de iborí y un poquito de láser hielo para aclarar el marrón con el que hemos iluminado las calaveras para darle un poquito más de brillo a aquellas que se encuentran dentro del foco de luz principal. Eso va a hacer que estas calaveras destaquen un poco más sobre las otras. Las velas las vamos a iluminar con una mezcla de marrón chocolate con iborí. Este tono es bastante parecido al de las calaveras pero como bien os he dicho anteriormente en un ambiente en el que hay poca luz todos los tonos se igualan bastante por lo tanto lo hacemos un pelín distinto para que sea más interesante pero tampoco hace falta que sea totalmente diferente. Vamos iluminando aquellas partes que están más orientadas hacia la luz y dejamos sin cubrir las zonas de sombra máxima. Y volvemos a aclarar añadiendo más iborí para hacerle las luces máximas. Para ello pinto sobre el brillo que ya he dibujado anteriormente pero reduciendo su tamaño. Fijaos como al pintarle los elementos la peana empieza a verse bastante interesante. Voy a utilizar este color para marcar aquellas zonas de sombra máxima que se han aclarado cuando hemos pintado con el aerógrafo. Lo aplico con una dilución del 60% de agua y voy a ir buscando aquellas zonas a las que la luz le cuesta bastante llegar sobre todo en la separación entre los distintos elementos para que así las zonas de brillo destaquen más. Es muy importante que cuando estamos haciendo un ambiente oscuro la zona de sombra tiene que ser muy oscura ya que como no vamos a hacer las luces demasiado intensas necesitamos esa oscuridad en la sombra para obtener un cierto contraste y que la miniatura no se vea plana. Vamos a hacer un lavado con este wash con base de enamel diluido con su thinner. Lo que vamos a buscar es añadir una nueva tonalidad a la peana. Además, esto se va a meter por los recovecos oscureciéndolos de una forma sencilla. Sobre todo, lo vamos a aplicar en aquellas zonas que se vean muy planas y aburridas y también en aquellas zonas que queramos que sean más oscuras. De esta forma, con un sencillo paso vamos a potenciar esas dos características. Por ejemplo, la zona de la tierra ha quedado muy plana ya que el aerógrafo ha cubierto todo de forma homogénea. Con este paso, esta pintura se va a meter por los recovecos y va a marcar todas las zonas de sombra que se encuentren en esa posición. También podemos oscurecer la parte de los escalones que no está orientada hacia la luz potenciando así la zona de brillo ya que el contraste será mayor. Ahora utilizo este marrón que es de un tono más rojizo que el anterior para hacer exactamente lo mismo pero añadiendo nuevos matices. Como dije anteriormente, cuantos más matices tenga la peana más natural se va a ver. Ahora utilizamos su propio thinner para humedecer el pincel y vamos a suavizar los bordes del lavado que hemos aplicado. Tenemos bastante tiempo para hacerlo ya que este thinner reactiva el lavado y podemos trabajarlo con un buen margen de tiempo. Vamos a ir aplicando unas suaves pasadas sobre los filos para que así queden mucho más suavizados. Ahora nuestra peana tiene más matices y se ve mucho más natural. Vamos a pintar el fuego de la antorcha y para ello le vamos a aplicar una capa base de Scarlet Red a toda la superficie de la llama. Tenemos que intentar que quede lo más homogénea posible. Lo aplicamos con el color con un 20% de dilución aproximadamente para que fluya pero no pierda cobertura. Ahora utilizamos Ivory con un poquito más de dilución para pintar los huecos del fuego ya que ahí es donde proviene la llama y es su parte más luminosa. Pintar esta superficie de blanco va a hacer que el siguiente color que coloquemos se vea con una mayor intensidad. Como la superficie de la llama es muy irregular yo os recomiendo que la trabajéis a base de golpecitos de pincel. Ya tenemos las llamas listas para el siguiente paso. Utilizamos Deep Orange con aproximadamente un 50% de dilución y aplicado con el aerógrafo y vamos a hacer el haz de luz de la llama. Para ello vamos a disparar aproximadamente desde la posición de la llama para que así el haz de luz sea lo más natural posible. Aunque la llama sea pequeña y el fuego no sea muy intenso al estar en un ambiente oscuro este va a afectar a una mayor superficie que si estuviéramos representando un ambiente diurno y soleado. Tenemos que dar suaves pasadas hasta conseguir cubrir todo el blanco que aplicamos sobre la llama. Os recomiendo que trabajéis con pasadas muy cortitas para que así tengáis un mayor control. Con este sencillo paso el efecto del fuego ya queda bastante resultón. Ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con Ibori marcando el interior de la llama para prepararla para el siguiente paso. Pequeño parón para promocionarme a mí mismo. Os recuerdo que si os gusta mi contenido podéis apoyarlo a través de mi canal de Patreon. Un canal en el que podéis encontrar videotutoriales súper detallados de miniaturas completas. Además un montón de vídeos explicando la teoría que hay detrás de cada proceso. Para que así puedas mejorar tu técnica entendiendo los conceptos. Os dejo el enlace en la descripción. En esta ocasión vamos a utilizar naranja fluorescente. Este tiene muy poca cobertura pero tiene muchísima intensidad en su color. Lo vamos a aplicar con un 20% de dilución ya que su poder de cobertura es bastante bajo. Vamos a hacer lo mismo que en el paso anterior con el naranja pero reduciendo su tamaño centrándonos sobre todo en la parte de la llama que pega al cráneo. Ya que esta zona va a ser la zona de brillo máximo. Y el haz de luz tiene que ser más pequeñito dejando así parte del naranja anterior. Tan solo tendremos que centrarnos en las partes más cercanas a la llama. Ahora el fuego tiene una mayor intensidad. Utilizamos ese mismo naranja fluorescente para perfilar las aristas que se encuentren dentro del radio de luz de la llama. Eso potenciará la sensación de que esas aristas se encuentran iluminadas por la llama. añadimos un poco de carne dorada al color del paso anterior para seguir perfilando las aristas pero esta vez nos vamos a centrar en aquellas que estén más cercanas a la fuente de luz de la llama y además se encuentren orientadas hacia su posición. Eso va a potenciar la sensación de que la luz es más intensa cerca de la llama. Por último utilizamos amarillo limón para pintar las partes internas de la llama que se encuentren más cercanas al cráneo ya que ahí es donde se encuentra la fuente de luz principal y donde su brillo es más potente. Tenemos que ser muy selectivos y hacerlo en una zona muy reducida para que así estos brillos destaquen sobre el resto potenciando así el contraste. Si hiciéramos los brillos muy amplios perderíamos tonos medios y contraste. Por último vamos a aplicar un pincel seco de black red en la parte alta de la llama para oscurecer esa zona del humo. Al oscurecer esta zona el resto de zonas de la llama se verá todavía más potente. Ahora el fuego sí que se ve bastante bien. Vamos a hacer una mezcla de estos dos colores para obtener un púrpura rojizo y con este color aplicado con el aerógrafo desde abajo vamos a pintar toda la parte de la peana que esté orientada hacia el suelo. Este es un truco bastante bueno para pintarnos una zona que se ve bastante aburrida. Este tono amoratado rojizo contrastará genial con el tono grisáceo azulado principal de la peana. Seguimos iluminando esta zona utilizando este rojo. Lo aplicamos con un 30% de dilución y vamos potenciando la intensidad del brillo cuanto más cerca esté del suelo. Tenemos que insistir con varias pasadas hasta que el color coja su máxima potencia. Por último vamos a seguir iluminando pero esta vez con un rojo más cálido. Y como hicimos en el paso anterior vamos a centrar la luz en la zona que se encuentra más cercana al suelo potenciando así la sensación de que esa luz rojiza proviene desde abajo. Para que el rojo coja una buena intensidad va a ser necesario que demos un par de pasadas y si habéis diluido mucho el color será necesario que repitáis el proceso hasta coger la máxima intensidad del rojo. Por último para que la peana se vea todavía más contrastada vamos a pintar todo el filo de su propia peana de negro. Esto va a hacer que los elementos que tengamos arriba de esta zona se vean con una mayor intensidad. Y este es el resultado final de la peana. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. Si no ha sido así también podéis decírmelo para saber en qué tengo que mejorar. No me enrollo más y hasta la próxima.